¡WAKA! 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 ¡Ponte de lado! ¡Ponte de lado, come coco! ¡WAKA! 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 ¡Eh! ¡Tranquilízate, ey! Hostia, carne de caballo ¿En serio, chaval? Piedra de afilar, no te llames tú Oliendo a carne muerta y afilando un cuchillo de ordía Por se le queda la cabeza como se le queda Con pajaritos dentro Esber, necesito hablar contigo Estás ahí porque sé que hay una señal al otro lado de la puerta ¡Lárgate! ¡No os quiero! Esber, abre la puerta, no voy a hacerte nada Por mucho que tenga un hacha llena de sangre ¿Qué? No, ese no soy yo, yo no soy Esber ¿Qué no sé qué? Si pone ahí arriba, mira Aquí pone Esber, o sea, tú eres Edven Edven, Edven, Edven Edven Los Thalmor te han encontrado, tienes que salir de aquí Oh, qué tranquilizador Más bien me parece que estás con los Thalmor Y que esto es solo un truco para que abra la puerta Delfín necesita tu ayuda para detener a dos dragones ¿Delfín necesita mi ayuda? No la conoces muy bien si esperas que me diga eso Me cago en mi vida Ahora márchate Que no os quiero Que no os quiero, ven aquí Te he dicho que te marches ¡Que no me doy! ¡Abrirle esta puerta! ¡Que no me doy! Yo soy A quien buscan Las cuchillas Yo soy la sangre de dragón Motherfucker ¿Qué has dicho? ¿Sangre de dragón? Efectivamente Entonces, aún hay esperanza Di que sí Será mejor que entres ¡Deprisa! Han visto a los agentes Thalmor por la ratonera No me digas Me he cargado dos o tres Pero tú a tu ritmo, sabes Solo será un momento Solo un momento Tiene siete mil candados, cabrón Solo queda un pan ¡Me cago en mi vida! Conduiga, eh ¿Hola? ¡Hola! Ah, vale Coño Como para abrirle corriendo a alguien, ¿sabes? ¡Dios! ¿Hasta que te van a abrir la puerta? ¿Sangre de dragón? ¿Es cierto eso? Cuando quiera te pego un grito Delfín parecía creer que era importante ¿Importante? Mucho más de lo que cree Si tú eres sangre de dragón Que lo soy Que no lo dude más Entonces ya no hay esperanza Durante mucho tiempo Lo único que pude hacer Fue observar impotente Cómo llegaba nuestro fin ¿Fin? ¿Hablas del regreso de los dragones? Porque yo me cargo de otra en una tarde, eh Dragones ¡Bah! Se pueden matar Los cuchillas mataron a muchos en sus inicios Como matadragones No Los dragones no son más que el último presagio Del fin de los días ¿Entonces qué? ¿Un meteorito? ¿Hablas del fin del mundo en sentido literal? ¿El 2012? ¿Tú querés? ¿Nosferatu ahora o qué? Arduin ha regresado Tal y como decía la profecía El dragón del amanecer de los tiempos Que devora las almas de los muertos Ese dragón me lo cargo yo esta tarde Nadie puede escapar a su hambre Ni aquí ni en la otra vida Que no escapo yo al hambre Más corro todavía Que yo lo detengo Que yo lo detengo Que si no Que si no le meto un truco a la play o algo Y me lo cargo yo No te preocupes Arduin el dragón que se alza a los demás Ese dragón me liberó a mí Bueno me ayudó a escapar Ese tío es mi colega A mí no me sigue ya así No es inútil Es ver Soy sangre de dragón Soy El antecesor De la chabala rubia De Juego de Trono Cojones Pues ya está Aquí estoy Yo te llevo ante Delfina De lo que tú quieras Pero déjame rebuscar un poco antes Leyendas perdidas Yo esto lo tengo que llevar todo A mí me gustan mucho los libros Vale Llevo muchas cosas para correr Venga No pasa nada Yo tiro todo lo que haga fatal Arco orco Tenemos dos A ver que es lo que más pesa Acha Este Acha A tomar por culo La maza en verdad No la vamos a coger mucho Pero como vale dinerito Pues no la vamos a tirar ¿Qué más? Escudo de hierro Escudo de acero A tomar por culo escudo Ya está Ya podemos llevar un par de cosas más Vigilante de las piedras El vigilante de las piedras Tiene que ser una novela Emocionantísima Cómo matar trolls Hola compañero viajero Esto tiene que estar muy bien Es que es un lujazo Los libros aquí Lujazo Sabemos poco común de gastrónomo Nuestro amigo cocinero Que nos encontramos al principio De nuestras aventuras Qué cantidad de libros El libro de los Daedra Para mí los Daedra Plato de madera ¿Esto es un plato de madera realmente? ¿O un papel? Uh Ñan, 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 ñan No, como el come coco Guaco, guaco, guaca Guaca, guaca, guaca Ponte de lado Ponte de lado, come coco Guaca, 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 guaca Guaca, 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 guaca Eh Tranquilízate, ello Ello Uy Te ha pegado un cabezazo Dios, si tienen libros aquí Yo quiero todos estos libros para mí Oro también El oro también me lo quedo, ¿vale? El bloqueo serve un 10% más de daño Agua, fuego y oscuridad Todo A una mano Esto entonces tiene que ser una revista porno Porque si le ha mejorado la habilidad a una mano Se me entiende lo que te quiero decir Daga de hierro santificada Para mí Todos los libros Todos los libros, 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 libros Me encantan los libros Me encantan los libros Lebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleblebleble Leve, 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 leve... Uh, caramelo, leve, 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 leve... Caramelo, caramelo, caramelo. No, ya he cogido demasiadas cosas que no quería. Tintero de mierda no es quiero yo. Leve, 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 ahora ve cuántos libros tenemos repetidos. Leve, 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 leve. Dios, cuatro de éste. Leve, leve, leve. Eh, leve, eh... Joder, y leve. No tenemos libros nosotros, ¿qué va? Ya me dio la trompilla. Cuero... Mira, esto es una mierda. Farón no queramos para nada. ¿Para qué quiero yo un farón? En serio, o sea... ¿Estás malo, hombre? ¿Estás malo, amigo? Y yo creo que ya no tenemos más cosas inútiles. Te desordenan un poco los libros. Pero da igual, nosotros nos vamos ya de aquí, de mudanza. Esber, tenemos que escapar. Ahora, 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 ahora abren la puerta ligero, ¿eh, chulo? ¡Hostia! ¿Qué haces con la magia esa en la mano? Esber, déjame salir, al favor. Déjame salir. ¡Hostia! Esber, me tiene que enseñar a hacer eso. Ten cuidado que vienen. Tírale algo, tírale a Onda Habitat. Cabrón, que soy amigo de Goku. ¡Que soy amigo de Goku! Tú no puedes con nosotros. Toma por culo. Uno menos. Espérate que le quiero robar. ¿No puedo? Mira, mira. Espera aquí. Tírale, tírale, tírale. Tírale fuego. Hechicero. Yo soy amigo de Esber, chaval. Es el abuelo de Harry Potter, que lo sepa. ¡Uh, que me matan! ¡Uh! ¡Uh! Menos mal que me había equivocado de botón. ¡Qué listo que soy! Necesito vida. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡I'm back, mother fucker! ¡Eh! No me dispares más. Que no me dispares más, te he dicho. Que no me dispares más. ¿Tú me entieres? O no me entieras. Ya me pegas tanto, ¿eh? Ya te has quedado sin magia, ¿eh, chulo? Te has quedado sin magia, ¿eh, chulo? Toma. ¡Viento, coño! A ver si eres capaz de resucitarte ahora con la magia, chulo. Ahora no puede. ¡Claro! Porque eres un manco. No es mi culpa. Ahí va a ser evigo, Selveth. Esber. Tenemos que escapar rápidos. Puerta fácil. Me cago en mi pena. ¿Cómo? Ah, por aquí, Esber. ¡Sígueme! ¡Sígueme, cabrón! ¿Quieres seguirme? Que tú hace 50 años que no sales de ahí. No sabes dónde está la salida siquiera. Let's go. Esber. Ah, vale. Está detrás, vale. No pasa nada. ¿Hay alguien por aquí? No hay nadie. ¡Coronel! Podemos continuar. ¿Coronel? ¡Coronel! Deja de mover la mano de esa manera y sígueme. Sipote, que está hecho un sipote. Ahí estamos. Me gusta, me gusta que me siga. Paso ligero. ¡U, dos! ¡U, dos! ¡Papa y arroba! ¡Papa! 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 Esber, sígueme. ¡Esber! ¡Va rápido! ¡Esber! ¡Esber! ¡Tiene un nombre! ¿Cómo te puedo llamar para que sea más cómodo? ¡Eber! ¿Eber? Esber. Esberanza Aguirre. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene gracia porque... No, en verdad no tiene gracia. Yo me estoy mareando, ¿eh, abuelo? ¡Oh, no! Ten cuidado que por poco me caigo por ahí. Abuelo, no te tires tú ahora. No seas tan tonto como yo. Vamos, abuelo. Abuelo, no te habrás perdido. Vale, vale. Vale, abuelo. ¡Vamos bien, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Abuelo! ¡Por la izquierda! ¡Abuelo, por la izquierda! Vámonos, sigue por la izquierda. Abuelo, me he cansado. ¿Tiene un power ahí por ahí? No pasa nada. Es yo que me estoy comiendo la pared. Ten cuidado con las bolas, abuelo. Estaba ya pinchado ahora. Y te salga una úlcera o algo. ¡Ay! No le eches cuenta a esta gente. Están muertos. Ahora tú tienes que disimular. Guarda las armas como si no hubiera pasado nada. ¿Vale, abuelo? Como si fuéramos a tomarnos algo. Y tan felices que yo. Tan felices. Que yo en verdad a este no le quiero ayudar realmente. Así que nos vamos ahí. Abuelo, tú disimula. No te metas en Dios o tendrás problemas. ¿Tú quieres ver que te eche a mi abuelo o que te tire un abracadabra en el culo? Vas a estar teniendo calabre. Vas a estar teniendo calambre en los huevos dos semanas. O sea. No me intimida. Que mi abuelo Esbe sabe magia. Y va a mi abuelo Esbe lo contratan para los cumpleaños también. Para que le haga truco a los niños. Eh, no. Que aquí no hay nadie. Uh, ya viene. Abuelo, estate preparado. He escuchado, gente. Lo que no sé es como polla habría que subir ahora. Pero bueno, da igual, abuelo. Y ahora pagarás por entrometerte en los asuntos de los saltos. Tú estás... ¡Hostia! ¡Hostia! He esquivado la primera trampa. La segunda, no. Soy... Soy un máquina. ¿Dónde están las chavalas? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Me cago en... ¡Yep, yep! Como cipotes salimos de aquí. ¡Hostia! La rata de mierda. Si hay alguien aquí. ¿Qué pasa? ¡Hostia! En serio me va a pegar. Ya en el puño. O sea, puñetado me va a meter. Si tengo un hacha. Cipote. Ya está hecho un cipote. ¡Tú, tío! Abuelo. Abuelo, que lo han mandado a tomar por culo. Ten cuidado. ¡Oh, que te están pegando! ¿Ah, no? Ahí tenemos un punto rojo. No sé dónde está. Pero bueno, da igual. ¿Daremos la vuelta por aquí? Espero que sí. Porque si no vamos hasta aquí hasta mañana. ¿Hola? Abuelo. No sé por dónde continuar. Por aquí. Siempre a la izquierda. Hola. ¡Oh, mira! Ya estamos aquí enfrente. ¿Sí? Vale, he dado la vuelta más tonta del ciclo. ¿Me lo perdonáis? Venga, de que sí. Había que darle a la palanca ahí. Ya había tirado por el otro lado. Soy tonto oficialmente. Me falta que me llegue el certificado y la paga. Abuelo. Dime que... ¡Ay! Bien, abuelo. Vamos a escaparme. ¿Ahí dónde? Señorita, ¿dónde está hablándome usted? Ah, vale. Que está aquí esperando. Abuelo, si me dejas pegarle, nos vamos a divertir los dos. A ver. Abuelo, déjame que no te quiero pegar a ti, abuelo. Puedes hacerlo mejor. Chabala, ¿tú también por qué te quedas quieta? ¿Que te gusta que te peguen o qué? Hostia. Abuelo, estás hecho un malote tú, ¿eh? Daga élfica. Hostiada daga. Nota de Chabani. Pa' mí, la nota. Me lo llevo todo. Soy idiógeno, motherfucker. ¿Usted tiene un cocinero? ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. ¡Eh! ¡Eh! A mí no me eche huevo, ¿eh? ¿A mí? Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Eh! ¡Eh!